ok bueno pues sólo que tal yo soy rafael y hoy haremos un cóctel llamado magia negra primero de ron este rubio nos lleva en una once y media cuidadito que no quiero que le caiga el azúcar listo una onza y media listo muy bien ahora la receta original dice licor de marrasquino pero no tengo así que en su lugar voy a usar éste el brand y de esto nos lleva unos 7 mililitros tres cuartos de onza que son 7 mililitros listo muy bien y ahora de café pasado nos lleva a unas 4 onzas sólo espero que sea suficiente ahí va una 2 3 y 4 listo qué más nos lleva nos lleva de azúcar azúcar es al gusto así que con su permiso y ya está ahí nomás revolvemos un poco listo listo muy bien ahora agregamos chantilly casi casi se me va muy bien hasta ahí hasta ahí y ahora ah perdón me fui muy lejos una cereza listo y por qué no una cañita a ver esperen y listo espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós